El administrador, que ese es parte de los desafíos que hay que ir logrando, en ese sentido. Yo creo que esos son problemas comunes que se refieren a nivel internacional, nacional y local. Diferenciaría quizás en términos nacionales y estatales y locales para el caso de México, que obviamente la presencia de los apoyos gubernamentales son muy fuertes, pero quizás no están diseñados particularmente pensando en ese tamaño empresarial, en ese tipo de empresa. Me explico, una de las razones fundamentales es que a veces les pedimos a las impimes que se formalicen, que obviamente declaren Hacienda, yo creo que es un reto, pero el problema es que ellos a veces no han nacido para eso, o por lo menos no nacen así en primer lugar. Entonces es un reto saber decir cómo les comunico eso. No vamos a decir que quiero que sean informales. Le tengo que decir que sean formales, pero el problema es cómo si lo decimos. ¿Será solo registrándonos en Hacienda o habría que ver otro tipo de procesos que en realidad son retos como problemas que ellos tienen? ¿Nos podría decir sobre algún problema organizacional que tienen las impimes o empresas familiares? Sí, yo diría, básicamente es un problema de cómo hacer la gestión y cómo hacer la dirección de la gente. Yo diría, si hay veces la palabra del jefe y del único propietario en la impime es lo que va a hacer y tomar todas las decisiones, ese puede ser parte de un desafío, ¿no? Porque hay veces podríamos estar equivocados y que el directivo está imponiendo tanto su estilo y en términos organizacionales eso podría costar porque hay veces la centralización de las decisiones en algún momento, al ser errónea una de ellas, lamentablemente se inserta en toda la organización, ¿no? Entonces creo que desde el punto de vista organizacional el gran problema es esa, la centralización de las decisiones y un estilo demasiado personal en la gestión, ¿no? ¿Y existen formas de solución a estas problemáticas? Yo diría, en lugar de pensar en soluciones, había situaciones que podrían favorecer un poquito ese tipo de problemática, ¿no? Uno empezando por el individuo, por el empresario como tal, como individuo, si necesita recibir cursos de capacitación para desarrollar sus habilidades gerenciales, en ese sentido, ¿no? Pero también mencionaba, los gobiernos, las universidades, las otras organizaciones deberían también apoyarlo, no solo con una capacitación, sino también en conocer su propia realidad y como diríamos desde el punto de vista de las universidades, en darles el conocimiento a partir de sus propios conocimientos, porque a veces uno va como científico, le lleva supuestamente la gran ciencia y su realidad es otra, entonces habría que más bien interactuar entre el conocimiento de las universidades, del gobierno y los conocimientos de las propias empresas y empresarios, ¿no? Ok. Nos podría decir brevemente, ¿cuáles son las contribuciones más importantes en el estudio de las pymes o empresas familiares? Sí, yo diría, uno, que nos han enseñado que gran parte de los países y particularmente de México, dependemos de muchas familias, dependemos de pequeñas empresas que son las que sostienen, ¿no? Si bien es cierto el peso cuantitativo de las grandes empresas en empleo, en valor agregado, en ventas, es muy importante, yo creo que la reputación de una empresa familiar, el prestigio que tiene una pequeña empresa en su región, en su localidad, creo es mucho más fuerte, le llamaríamos en términos más académicos el capital simbólico que tendría esa pequeña empresa, yo creo que ese es el gran aporte que tiene, o sea, finalmente, si un país no tiene esa identidad con ese capital simbólico, con esa reputación que finalmente es su cultura, no estaríamos reconociéndonos como país o como región o como localidad. En ese sentido yo diría que ese es el mayor aporte que tendría, es decir, en el capital simbólico, en el capital social que tendrían las pequeñas empresas desde esa perspectiva, ¿no? Porque si lo medimos en términos de las grandes, pues, de repente no venden mucho, no tienen tantos empleos, etcétera, ¿no? Pues, un Walmart, por decir, como empresa transnacional genera más empleo que una pequeña empresa que apenas tiene dos, tres, pero creo que el mayor aporte es a través del capital simbólico, ¿no? Y cultural que aportaría a la pequeña empresa. ¿Qué sería lo mejor para el desarrollo de las pymes o de las empresas familiares? Bueno, yo diría, primero, como mencionaba también anteriormente, entenderlas. Yo creo que hay veces hablamos respecto a las nuevas modas, de que haya administración estratégica, que hablamos de competitividad, y obviamente si le medimos con esos parámetros probablemente les echaríamos peyorativamente su significado, ¿no? Yo creo que habría que rescatarlas como tal, como significa y entenderlas como tal, y a partir de eso ver sus, las contribuciones, en cómo podríamos desarrollarnos, y como insistía hace un momento, como que de repente nos entenderíamos a través de ellos en la propia cultura, ¿no? Nuestra propia cultura en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es el papel idóneo que debería jugar las pymes o empresas familiares en la economía y en el territorio? Yo insistiría en eso, en que lo que tiene que reforzar es no tanto empezar a competir en los propios parámetros de la competencia internacional, etcétera, que sí son obviamente atractivos, pero yo subordinaría todo eso a que lo importante es que las pymes reconozcan su identidad de su territorio, y eso es lo que los haga ver. Gran parte de la competencia, por ejemplo, que tenemos a nivel internacional, quizás no es tanto en los parámetros que podemos medir, sino que yo creo que si uno se juega por su organización, y así lo decimos en términos futbolísticos, si nos ponemos la camiseta, finalmente yo creo que eso es lo más importante, y eso es lo que debería aportar más, eso es lo que debería destacarse más en ese sentido. Y para finalizar, ¿quisiera agregar algo más sobre las pymes o empresas familiares? Sí, yo diría en primer lugar que habría que entenderlas bien como organización, es un objeto de estudio nuevo, diríamos, inclusive para México, para Guanajuato, y Michoacán igualmente, segundo lugar que habría que entender no es un reto solo ni del gobierno, ni del empresario, ni de las universidades, yo creo que es un reto de todo un conjunto de actores, tiene que ser un reto multiactoral, es decir, no solo el empresario aislado va a salir adelante, sino que todo es este conjunto de actores. En tercer lugar, yo diría que habría que entender eso, deberíamos apoyarnos en un conjunto de disciplinas, no es un problema solo de la administración, de las ciencias sociales, de la psicología, de la antropología, de la cultura social en ese sentido, entonces es un reto multidisciplinar, y creo que así debíamos ver a las pequeñas empresas. Bueno, pues agradecemos muchísimo la información proporcionada. Al contrario, yo agradezco la oportunidad por haber permitido este tipo de comunicación. Gracias. 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 Gracias.